Siga los deportes en NETV por www.netnoticias.mx con Eduardo Venegas. Bueno, regresamos, regresamos a los deportes y señores, tenemos el enlace telefónico, nada más y nada menos que con el director técnico de los bravos de Ciudad Juárez, el profe Sergio Orduña, que saludamos con mucho gusto, Carolina Enojos, Gregorio Ibarra, Eduardo Venegas. ¿Cómo está, profe? Bien, buenas tardes, saludos a todo el panel ahí, por favor. Así es, profe, pues bueno, este, primero que nada, felicitarlo por este triunfo, este campeonato de la liga de ascenso con el equipo de los bravos de Ciudad Juárez, hemos estado platicando con la directiva, con parte de los jugadores de que, pues bueno, seis meses se inició todo esto, ¿quién iba a pensar de que el equipo de bravos iba a salir campeón, meterse a la liguilla, ganarle al Atlante, un equipo complicado, y más porque va a cumplir cien años, y bravos es campeón. Bueno, muchas gracias, primeramente, por por las solicitaciones, es para todo el, para todo el, el, el equipo, para todo el club de fútbol, bravos, pues sí, este, fue rápido, aparentemente, pero fue un trabajo muy intenso, pues la verdad que, y siendo sincero, pues la verdad que no, en un momento dado, este, no, no, no estaba contemplado el campeonato, entre comillas, por decirlo así, porque pues para eso se formó este equipo, para eso entramos a la competitividad, para eso entramos al torneo de la liga de ascenso, pues desde luego, haciendo un equipo competitivo, y se nos dieron, se nos dieron las cosas desde un principio, pero siempre no, este, primeramente, yo les dije, cuando llego acá, que tenemos un equipo ganador, un equipo triunfador, que primeramente, íbamos a ir paso a paso, que primeramente, era entrar a la liguilla, desde luego, eso era lo que pensábamos, y que a partir de ahí, bueno, pues todos empezamos de cero, y que pues quizá, tuviéramos alguna oportunidad, y bueno, al final de cuentas, se dio, lo logramos, y bueno, pero más que nada, es el trabajo de, de todo el club, no hablo nada más de cuerpos técnicos, de jugadores, hablo principalmente de, de mi directiva, que conté siempre, con, con todo ese, con todo ese apoyo, un gran apoyo, tremendo, y desde luego, todo, todo el plantel, toda la organización, perdón, toda la organización del club, que son como los administrativos, y pues desde luego ya el cuerpo técnico de jugadores. Profe, yo recuerdo que la rueda de prensa, al final, le mencionaban que si había una fórmula de, poder haber tenido este triunfo, con pocos meses, los jugadores, y usted dijo que, puro trabajo, era la base de, de este campeonato, así como, en global, ese trabajo que se realizó, fue complicado, fue complicado todo esto, con los jugadores, de que la llegada de estos, acoplarse al clima, acoplarse a Juárez, fue complicado todo ese trabajo. Sí, no fue fácil, tampoco, tampoco tan, tan, tan complicado, porque, primeramente, antes de venir los jugadores acá, hablé con todos y cada uno de ellos, explicándoles el compromiso que en un momento dado teníamos, de venir aquí a esta ciudad, una ciudad en la cual había, ha sufrido, mucho socialmente, en cuanto a inseguridad, que eso se olvidara, que eso estaba resuelto, que veníamos a, con ese compromiso, a, a darle alegría, a la ciudad, como, pues, con triunfos, pues, a lo mejor, en ese momento, ni yo, ni nadie te puede asegurar, que, que íbamos a salir campeones, pero sí, siempre con un objetivo muy claro, que era, que era llegar en primer lugar, o ser campeones, ¿no? Pero, no asegurando absolutamente nada, sí, yo aseguré que, cuando menos, Liguilla, sí, sí, era para, para, para este equipo que habíamos formado. Sí, muchas complicaciones, pero, como te digo, el gran apoyo de mi directiva, fuimos solucionando todas las cosas, como si nos iban presentando al momento, lo vimos resolviendo, y resolviendo de muy buena forma, y sobre todo, no la gran actitud, de los muchachos, que nunca, pusieron mala cara, a la hora de trabajar, a la hora de, 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 de viajar, o a la hora de ir a entrenar, que a veces no teníamos, cancha de entrenamiento, y que teníamos que, que buscar alguna, alguna solución, para, para trabajar. Por todo eso, con la gran actitud de los muchachos, el acoplamiento, el, las ganas, los deseos, el compromiso, sobre todo con nuestra afición, este, fuimos adquiriendo esa solidez, ese equipo ya, después de, de, de la primera mitad del torneo, ya, yo, ya les dije que tenemos un equipo con personalidad, el equipo estaba para, para buenas cosas, y eso, yo creo que, no me equivoqué, porque los muchachos lo entendieron muy bien, y que, sobre todo, que teníamos gente con calidad y con, con experiencia. Muy buenas tardes, profe, ya se logró un torneo con pase perfecto, la gente le va a exigir lo mismo el próximo torneo, ¿cómo lo van a trabajar para lograrlo? No, desde ya, ya estoy trabajando desde el lunes, me tomé el, entre comillas, el domingo, el lunes yo ya empecé a trabajar, a, a, los muchachos, todo el cuerpo técnico, excepto yo, ya se fueron de vacaciones una semana, yo no me puedo, yo no me puedo dormir en mis laureles, como, como se dice, yo ya estoy trabajando desde el lunes, viendo, para reforzar, para apuntalar a este equipo, porque, bien dices, eh, me van a poner la vara alta otra vez, no van, me van a exigir, que cuando menos el equipo califique, y de a partir de ahí, este, y buscar otra vez el campeonato, pero, ya estamos trabajando, eh, estamos, vamos a reforzar el equipo, desde luego. Profe, buenas tardes, Gregorio Ibarra. Buenas tardes, Gregorio, adelante. Este, ya se dio la vuelta a la página, le voy a aventar una cortita y al pie, ¿ya tiene su, su cartita para Santo Clos, de los nuevos jugadores? Sí, desde luego, ya la empecé a elaborar, desde antes de que terminara el, el, la liguilla, desde antes, eh, con mis tiempitos que tenía por ahí, eh, yo iba adelantando algunas cosas, porque yo sería, sé, yo sé que tengo muy poco tiempo, vamos a tener tres semanas nada más de preparación para el equipo, y yo desde ya dos semanas, tres semanas, ya tengo, voy, estoy terminando esa cartita para, para mi directiva. Así es, profe, y bueno, este, sabemos que el día próximo miércoles regresa al plantel de sus vacaciones, usted está trabajando arduamente, platicámoslo otra vez con el vicepresidente Álvaro Navarro, referente que se encuentra en la Ciudad de México, platicando con la federación de la Copa MX, de la Liga de Ascenso, del estadio y demás, dos compromisos que hayan en puerta el siguiente, el siguiente año, eh, reforzarse, eh, ¿cómo va a trabajar en ese aspecto, profe, porque son dos, dos torneos, eh, se menciona que a lo mejor, el, hay la posibilidad de seis o ocho refuerzos, ¿esto es correcto, profe? Sí, sí, sí es correcto, porque tenemos ahorita un grupo de veintiséis jugadores, y que no, no, no nos van a alcanzar, entonces, debo de traer cuando menos otros cinco, seis, cuando menos de, de gran calidad, más con los que tenemos, para ir, para enfrentar los dos, los dos torneos, el de Copa, o el de Liga y el de Copa, entonces, sí tenemos que, que trabajar mucho, es muy complicado, porque, por las distancias, los viajes, a veces tenemos que estar, como no, no alcanzamos una conexión con otra rápidamente, en la Ciudad de México, para transportarnos a otra ciudad, a veces tenemos que estar tres horas, a cuatro horas, en el, en el aeropuerto, para ir a tomar otro evento, es casi prácticamente, perdemos todo un día, y eso, a mí, en lo particular, me, 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 me da a perjudicar, porque, el equipo que se queda acá, pues tenemos que trabajarlo, tenemos que trabajarlo, tenemos que hacer interescuadras, tenemos, es un, es un problemilla, un problema, pero, lo tenemos que resolver, es un problema, por eso, entonces, por eso voy a traer más jugadores, porque, si no, los 26 que tengo, de los 26, tres son arqueros, tengo 23, 23 jugadores, nada más, entonces, sí necesito traer cinco, seis, este, para, para poder redondear el plantel, y enfrentar los dos partidos, digo, los dos, los dos torneos con, con esa seriedad, ¿no?, que, identifica el club. Profe, este torneo fue mágico, sin duda, yo creo que usted, quiere quedarse con el plantel, que tiene, pero que tantas, pues no traba, sino que tanto, le va a perjudicar, los cambios de jugadores, que se vayan a ir, porque, usted quisiera quedarse con todos, me imagino. Sí, no, desde luego, no creo que tenga ningún problema, en ese aspecto, no tengo ningún problema, este, y, y además, mi directivo está consciente, de todo eso, no, no pienso dar de baja, no pienso dar de baja a nadie, salvo que, a la fuerza nadie, salvo que alguien se quiera ir, a la fuerza, pues, ni los calcetines, como decimos, no le voy a poner ninguna objeción, pero sí, este, en mi, en mi idea, en mi pensamiento, es dejar a, a todos los muchachos, pero, eh, traer cinco o seis, también de, de, de gran calidad, para seguir teniendo esa competencia, ¿no?, que no crean que porque ya el equipo se ha lio campeón, este, ya nos vamos a dormir en la hora, es al contrario, la exigencia va a ser más, y yo quiero provocar aún más esa competitividad dentro de, dentro del plantel. Ahora bien, que lo menciona referente a eso, ¿no?, el equipo campeón, los bravos y a Juárez, a lo mejor muchos jugadores van a querer ir para acá, y bueno, se ha especulado mucho de un jugador que, que, bueno, ya en las redes sociales, algunos medios de comunicación locales, han manifestado que Juan de Dios, Cheché Hernández, este jugador del Atlas, podría llegar al plantel. ¿Esto hay algo cierto, profe, o todavía no hay acercamiento con él, ni con algunos otros jugadores? No, ahorita, hasta ahorita no hay ningún acercamiento con nadie, pero los buenos jugadores, siempre son bienvenidos, y desde luego, hoy, hoy día, también, como lo acabas de mencionar bien, pues varios jugadores quieren venir acá, porque saben perfectamente que vamos a disputar la final final, entonces, como te digo, los buenos jugadores siempre van a ser bienvenidos, y si es así que, este muchacho Juan de Dios quiere venir acá, este, pues igual, con los brazos abiertos lo vamos a recibir, pero, hasta ahorita, todavía no hay nada, yo hasta mañana me voy a juntar con, mi directiva, y ya tengo avanzado, muchas cosas que vamos a, que vamos a hacer, es nada más ponernos de acuerdo, y a partir de ahí, bueno, pues ya, yo creo que ya este fin de semana, hasta quizá pudiera haber alguna noticia. El 19 de este mes, empieza el draft, de la liga de ascenso, ¿ya tiene algunos jugadores vistos, profe, que le gustaría que llegaran al equipo de los bravos, algo por el estilo, no sé, una posición, alguien? Sí, 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 tengo varios nombres, porque, yo tengo que, que tener, ese respaldo, sí, tengo que tener tres o cuatro nombres en la posición que requiero, por si no es el primer, voy por el primero, si no el segundo, tercero, hasta el cuarto, pero quiero aclarar, que del uno al tercero, por decir, son de la misma calidad, es por nombrar el uno, el dos y el tres, sí, pero son de la misma calidad que yo pienso traer, y no es porque este es el uno, y este tiene menos condiciones, que el tercero tiene menos condiciones, no, 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 todos son del, del, del mismo nivel. ¿Nombres todavía no podemos revelar, profe? Todavía no, como dicen, se sala, se sala, el plato, a la boca, se cae la sopa. Así es, es correcto. Entonces, no, vamos, vamos con calmite, pero sobre todo, primeramente, tengo que hablar con mi directiva, desde luego, y a partir de ahí, pues ya viene todo lo demás. Perfecto, profe, en la Copa MX, también, pues bueno, la siguiente temporada, este, el siguiente año, un reto también, ¿no? Complicado, pues van a tener Liga de Ascenso, y luego Copa MX, pero eso también, abre también para el fogueo de esos jóvenes, que están en el equipo de Bravos, para tener participación, ¿no? Por supuesto, por supuesto, ahí van a tener esa oportunidad, yo creo que, ya tuvieron este semestre de trabajo, de trabajo intenso, y bueno, pues que lo tienen que aprovechar, porque esa es la oportunidad que en un momento después pueden estar esperando, y de nosotros también, para ver quién tiene, quién tiene las condiciones para quedarse aquí en el equipo, o quién no. Entonces, la oportunidad también va a estar para los muchachos ahí, para los muchachos jóvenes. Profe, ya para cerrar, este, ¿a quién le va? ¿Tigres o Pumas? Me voy a Tigres, soy Tigre, después, después de Bravos, ¿eh? Qué bueno que aclaró. Qué bueno que aclaró. claro, por supuesto, después de Bravos soy Tigre. Perfecto, profe, pues bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, lo dejamos siguiendo trabajando, porque sabemos que trabaja demasiado para que el equipo de Bravos tenga esos resultados, y no, pues ahí está la respuesta, son campeones, profe. Sí, es el, como te digo, es darle, corresponderle a toda nuestra gran afición que tenemos, que le hemos dado una gran alegría, pero como te digo, no, no vamos a dormir, o cuando menos yo no me voy a dormir, yo quiero seguir manteniendo ese nivel, porque sé que esa va a ser la exigencia, así que, y sobre todo que tengamos, debemos de tener esa regularidad para seguirle brindando esas alegrías, esas satisfacciones a toda nuestra afición, a toda nuestra ciudad, y que la única forma, la única forma es el, es el trabajo, así que por, por nuestra parte no, no va a quedar, al contrario, siempre estamos listos a la vanguardia para, para tratar de hacer las cosas bien. A todos ustedes, a todos ustedes les deseo una feliz Navidad, un abrazo, y bueno, si tenemos oportunidad antes de vernos, por ahí nos vemos. Perfecto. Que pasen buenas noches, gracias. Perfecto, 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 feliz Navidad, y que todos sus deseos se hagan realidad, profe, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, güey. Bueno, pues con esto vamos a ir a una pausa comercial, y regresamos. Estás escuchando Los Deportes, en Radio Net 1490 AM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!